Hola, bienvenido al curso de administrar WordPress como profesional de Open Webinars. Me llamo Mariano Pérez, soy ingeniero informático, trabajo en una empresa que se llama Industria Geek, que es una consultora informática y soy también coordinador de la comunidad WordPress de Sevilla y organizo a la mitad de Sevilla la WordCamp que son congresos sobre WordPress y estoy desde el año 2005 usándolo y voy a contar un poco en este curso lo que he aprendido en este tiempo y cómo organizarse para administrar varios WordPress a la vez sin tener que gastar mucho tiempo y de forma eficiente. Los requisitos para hacer este curso es tener páginas WordPress que administrar porque si no no tenemos nada que hacer y si son muchas pues el curso será más productivo, si son pocas pues también la mayoría de las cosas se pueden usar también para una sola página, pero si son muchas pues mucho mejor. Lo que vamos a ver en este curso es aprender a mantener un WordPress o una serie de WordPress de forma que esté siempre online, que nunca, que no se caiga y si se cae enterarnos, que sea rápido, lo más rápido posible, monitorizar todo lo que pasa y saber lo que pasa en el servidor y ser capaz de reaccionar a ello y ser capaz de extraer todos los datos posibles de la instalación para tomar decisiones sobre cómo si hace falta mejorarlo, cambiarlo de hosting, bajarlo, subirlo o hacer cualquier tipo de esa cosa. Para ello veremos un montón de herramientas que cada uno de estos temas que podemos usar como por ejemplo aprenderemos a poner la página en WP Stacking que es como hacer una versión de prueba donde poder tocar antes de estar en producción pero con la misma tecnología y con el mismo estado de que está en producción y veremos plugins como este WP Stacking que es para hacer eso y otra forma de hacerlo también de forma más eficiente. Veremos herramientas como WordPress toolkit que es un plugin de Plex que es una herramienta para controlar página web en general que nos da también un montón de herramientas para automatizar la administración de WordPress y hacerlo de forma más eficiente que a mano. Veremos herramientas como Scopebox que es una máquina virtual background para desarrollar páginas en WordPress o herramientas lo mismo pero en Docker que es una tecnología de contenedores para hacer máquinas virtuales más ligeras que es una máquina virtual tradicional y veremos plugins que hay en el repositorio oficial de WordPress para administrar WordPress para hacer copias de seguridad para monitorizar la instalación y para hacer todo ese tipo de cosas de forma de que podamos optimizar todo el sistema y automatizar lo más posible y que vaya todo lo mejor posible. Al final del curso aprenderás a manejar todo esto, saber qué es lo que está pasando y administrar WordPress de forma más eficiente. ¡Suscríbete al canal!